Bueno, al final no ha podido ser, no porque el equipo no lo intentara, sino porque ellos han mentido muy buenos. Sí, bueno, sabemos de la categoría que tiene este Málaga y del objetivo que va a conseguir a final de temporada. Yo creo que es firme cantidad para que ha estado en Europa. Empieza el partido muy bien con el gol de Diego, pero ellos se ponen a jugar. Sí, pues quizás eso nos ha faltado a nosotros, pues esa posesión de valor, no jugar rápidamente con nuestros hombres puntas y a lo mejor parar ese partido, porque siempre que parábamos el partido le creábamos dificultad a la hora de llegar. Bueno, yo creo que ha sido un tomallaca en ciertos momentos del partido y tenemos que estar contentos, pensar en Villarreal y seguir sumando. Bueno, decía Pellegrini que el Rayo es un muy buen equipo, que ha planteado ganar todo el partido y lo ha intentado hasta el final. Sí, lógicamente, pero bueno, eso nos ha pasado en todos los campos, quizás el del español. Creo que el equipo está rayando la perfección y tenemos que estar orgullosos del rollo vallecano este año. Y en lo personal supongo que es muy bonito, ¿no? Un campo entero, un hombre que se acuerde de lo que uno ha hecho. Muy bonito, muy emotivo, yo creo que es uno de los días más felices de mi carrera. Este año, bueno, pues he ido a campos como el Calderón, como la Romareda, como la Rosaleda y que te recuerden por el trabajo que has realizado. Es muy bonito, es tan profesional. Y al descanso cantaban Illa, 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 Illa al descanso. Sí, bueno, es de agradecer, ya te digo que esa muestra de cariño hacia un jugador, después de tantos años de haber pasado por aquí, pues es muy bonito. Bueno, ahora pensar en el Villarreal, como dices, porque esto no para. Claro, ahora pensar a seguir sumando y más en nuestro campo. Nuestro campo donde tenemos que hacernos fuerte, donde nos estamos haciendo fuerte, donde nos estamos sintiendo bien con nuestro público, con nuestra gente y a seguir sumando. Gracias.